Que onda mi gente sean bienvenidos a otro nuevo videito mas para el canal Como ya pudieron ver en el titulo y en la miniatura hoy les traigo un nuevo bug El bug del aguila chicos esto consiste en que Podras caer mas rapido y mas lejos que los demas enemigos chicos Para este bug tenemos que irnos a equipar el aguila Tenemos que tener la habilidad del aguila y equipada la habilidad del aguila Y le damos la partida para iniciar una partida Esperamos que cargue la partida Por mientras les puedo decir que este bug no es baneable chicos como los demas bugs que he traído al canal Si este video es muy apoyado chicos les traeré mas bugs Y gracias por su apoyo ya somos mas de 8000 personitas en el canal Muchas gracias por su apoyo Y la verdad tarda en iniciar porque tenemos internet muy lento Al fin inicio chicos vamos a esperar que nos cargue la partida Y antes de que sigas viendo el video Suscribete si no estas suscrito Activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún contenido que subamos al canal Deja tu like Para que youtube nos recomiende mas Y seamos mas personitas en el canal Aquí estamos esperando que inicie la partida Vamos a ver quien esta en primero de la tabla A ver si no nos toca con algún youtuber o tiktoker Nunca me ha tocado con un tiktoker o algún youtuber Comenta aquí en la cajita de comentarios Si te ha tocado algún youtuber verificado o algún tiktoker chicos La verdad a mi no me ha pasado El bug consiste chicos en caer mas lejos de lo que debería caer uno normalmente Vamos a decir que caemos por ahi mas o menos normalmente Y nosotros queremos caer hasta alla chicos Lo primero que debemos de hacer es lanzarnos del avion Y que la patineta este derecha Luego apagamos el internet Y esperamos unos 5 segundos chicos Para poder volver a activar el internet Y que nos funcione este bug Y aquí esperamos Y activamos otra vez el internet Y esperamos que nos reconecte Para ver si nos funciono o no Y aquí esta chicos Vamos a esperar a ver si nos reconecta Y si chicos como estan viendo Si pudimos caer en el destino que habiamos marcado chicos La verdad no caimos especificamente ahi chicos Pero este bug es 100% verdaderos Para que algunos luego no digan que No sirve o que es mentira Este es un ejemplo mas especificamente Por donde pueden caer ustedes La verdad ustedes pueden caer donde ustedes quieran Solamente este era un ejemplo De lo que pueden hacer ustedes Si quieren hacer este bug Esta epico chicos Si te gusto el bug deja tu like Y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Gracias por ver el video